Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Héctor. Juan, también, también. Juan, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal el veranito? Pues muy bien, olvidado ya. Llegué ayer, me incorporo. ¿Y vosotros? Hoy también, con depresión un poco vacacional. Un poquito depresión poco vacacional. Pero llevamos dos semanas ya currando, porque hay que inventarse las secciones estas absurdas nuevas que tenemos. Bueno, pues lo repetís con el kiosco. Sí, con eso repetimos. Es que no se gasta, las revistas son tantas y tan buenas que decimos, joder, y que salen nuevas todos los meses. Es lo bueno. Es genial. Esa es inagotable. Es inagotable. Además, en este mes Jari Sedal, regala un cuchillo. Ya tenemos la sección hecha. Es que ha sido llegar y decir, vamos a hacer la sección. Vamos a comprar la Jari Sedal. Coño, te dais un cuchillo. Perfecto. Es que nos la ponen a huevo. Da gusto. Gracias. Os queremos. Sillos gratis por las calles. Adolescentes con cuchillos. Perfecto. El país va a estar mucho más seguro. Bueno, y uno de vosotros dos se sale a la Concepción propia. ¿Qué es? Barrancas. Bueno, en realidad Barrancas, que soy un poco yo. Pero no lo digáis. No lo digáis. Sí, es el rincón de Barrancas. Es un sitio muy especial. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a haber en ese rincón de Barrancas más concretamente de lo que hemos escuchado? Va a haber mucha vergüenza ajena y va a haber muchas teorías que a lo mismo Barrancas va con algo que cambia el mundo. Sí. Vamos a meternos en harina de verdad. Vamos a intentar cambiar el mundo con teorías que yo creo que tienen razón, aunque normalmente son agucheadas. ¿Vale? Pero... Ya tienen su sitio. Hay que encontrar un sitio, sí. En el rincón de Barrancas. En el rincón de Barrancas. ¿Tendremos los celos de Trancas? No, no, no. Yo lo voy a intentar apoyar lo que pueda. Trancas va a intentar apoyar a Barrancas y sus teorías e intentar darle argumentos para que las defienda. Porque la sección del rincón de Barrancas expone una idea, pero Pablo puede terminar la sección en cualquier momento. Tiene un botón con el que le cae un yunque en la cabeza a Barrancas, entonces en cualquier momento de la exposición de la idea lo puede matar. Bueno, después de dos semanas ya trabajando, supongo, en esta primera semana, en este primer programa, ganas de empezar. ¿Qué sorpresitas nos podéis adelantar de este primer programa con Kylie? ¿Alguna? Pues con Kylie, ¿qué vamos a hacer? Es que tenemos una sorpresa muy fuerte, pero creo que no es con Kylie, porque es que vamos a mandar a Mario Baquerizo a Alaska. No a ver a su mujer. A Alaska, de verdad. Y va a ser muy fuerte. Va a ser muy fuerte. Se puede morir congelado, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, pues toda esa serie de peligros y diversiones las veremos a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en la televisión a partir del próximo lunes. De nada, mandar. Nos vemos. Cuando quiera un videoencuentro, lo que queráis, en la web de Antena 3. Ahí estamos siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!